Tío grande, tío grande, tío grande de Loíza. Tío grande, 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 tío grande caminando sin rumbo aquí. Para el tiempo después, me sorprendió la aurora en brazos de mi primer amor. Fuiste a visitar la tierra de los hombres. Iba en busca de un amor desconocido, extraño. Sentía como una gaviota desesperada hincándome el pecho con sus alas. Ese fue tu primer encuentro con los hombres. Mi primer encuentro con los hombres. Dime, Julia, ¿cómo te fue la aventura? Cuando me encontré con el primer hombre, me sentía revoloteando de alegría en la pureza de mi adolescencia. Días después, me sentí pájaro enjaulado. Y una mañana me escapé y me fui a caminar sola por el mundo. Mis alas salpicadas dejando. Julia, Julia, ese amor que tú andas buscando no lo hallarás jamás entre los hombres. ¿Por qué? Porque tú andas buscando lo imposible. El amor infinito. ¿De quién es la culpa, Río Grande? No me lo preguntes. El infinito es impenetrable, inextinguible. Mía no es la culpa, Río Grande. Tú lo sabrás a conciencia. Yo quise ser como los hombres que hicieron que yo fuese. Un intento de vida, un juego de esconder con mi ser. Y se me torció el deseo de seguir a los hombres en su juego. Estoy afiada de esta aventura solitaria por el amargo sendero de los hombres. Cada aventura has levantado con el corazón machito. No, Río Grande, no. He vuelto con el corazón henchido de amor. Estás desvariando, mujer. No estoy desvariando. No lo entiendo. Yo no atrevo a confesarlo, Río Grande. Ni siquiera a mí que soy tu confidente. Ni siquiera a ti que te llevo eternamente en mi memoria. ¿Qué delito has cometido? Que al final de mi viaje me detuvo de nuevo el amor y me entregué toda en sus brazos. Pero en un instante me sentí culpable de un extraño delito que me subía a los ojos en chispeantes miradas que se rompían en rubor infinito. Rápida me escondí en el secreto que estalló en las pupilas de aquel hombre. Y descubrí entonces al rival de mis ríos. Eras tú, Río Grande. Eras tú. No, Julia no. Sí, aquel hombre eras tú. Era tu vida imagen. Calla, Julia. Calla. ¿Cómo pudiste haberte inventado esa fantasía? Porque contemplé tu rostro en el sol de sus ojos. No, no lo entiendo. Porque sentí en sus brazos el calor de tus brazos. Porque en sus palabras y caricias escuchaba el susurro de tus besos. Y el lenguaje maravilloso que llevas en tu boca de agua. Qué extraño es todo esto. Sus besos eran tus besos. Aún recuerdo el día que me besaste el alma. Pero están viendo ese otro día con el mismo hijo que tú me besaste la primera vez. Un beso limpio y profundo. Que todavía, cuando me quedo reposando a solas, no sé si quedarme estafiada con el beso de aquel hombre. Con el beso de mi hijo. Julia, tu vuelo poético es maravilloso. Pero me resisto a creer tantas fantasías. Julia, esto es como un sueño. Río grande, tienes que creerme lo que te estoy confesando. Escúchame. ¿Quién sabe si tú estabas soñando conmigo? Y al verme vestida con mi traje de carne y al sentirte prendido a mi anhelo más íntimo, flotaste a mi presencia en el río de sus ojos para entregar tu mano y sentirte más mío. Se fue mi delito. Yo quise ser siempre tu protector, tu confidente, pero fui incapaz de resistir la tentación. Tú lo has dicho, mujer impregnable. Tu sueño fue mi delito. Un sueño de amor desesperado por tu asciencia prolongada. Llévame contigo para siempre, río grande. Tú eres mi remanso, mi paraíso encontrado. Llévame contigo. Te llevaré hasta el fondo del mar, donde no hay ni angustia, ni espigas, ni lágrimas. Y luego, cuando la noche sea estrellada, las estrellas bajarán y cantarán la canción del amor infinito. Río grande, ven y alargate en mi espíritu. Es mucho el ímpetu de mis saudades. No importa. Deja que mi alma se pierda de nuevo en tus riachuelos. ¿Qué quieres de mí, Julia? Debo volver. Quiero penetrar en tu ser y revivir nuestro pasado. Quiero buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió al sendero convertido en mis días. Julia, amada mía, no intentes descifrar nunca en el enigma del agua y el misterio del tiempo. Dime quién eres que tanto poder tiene sobre mí. Soy tu paraíso escondido, tu refugio, tu sueño de amor infinito. Río grande, enrózcate en mis labios y déjame beber. Tú siempre has bebido de mis aguas, desde el primer momento que tocaste mis orillas. Quiero sentirte en mí otra vez por un breve momento y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte. Y oír voces de asombro de la boca del viento. Cuidado, Julia, que la boca del viento está llena de hojas muertas. Yo fui tu río en el poema de tus primeros años. Tú fuiste el artífice de mis primeros sueños y después... Después llegó la juventud. Llevo el tiempo de la roja y de la espiga penetrante. ¿Te acuerdas? Fue cuando me sorprendió la vida prendida a lo más ancho de tu viajar eterno. Fue cuando fuiste el río. Y a mí no es. Julia de Burma. Julia de mis aguas cruzadas. Río grande. Dime dónde te llevaste las aguas que bañaron mis polmas en espigas de sol recién abiertas. No sé a dónde ha ido. ¿Saben qué aguas pero de qué tierra lejana me estaré desgabando para abrir surcos nuevos? Pues si cansara de morder corazones, me estaré congelando cristalos de hielo. No me encantaría. Río grande de lo hice. Azul, moreno, rojo. Pedazo azul de cielo. ¿Por qué al atardecer tu desnuda carne blanca se te duele en el cielo? Porque ya la noche cae sobre mi leche. Y esa roja franja de sangre, ¿de dónde vienes? Es de la lluvia que al atardecer pangos, ¿no? Dime. Hombre con pureza de jubile. Que das tú a su alma... ¡Julia de río grande! ¡Uy, señor mío! Tío, hombre, único hombre que ha besado en mi alma al besar en mi cuerpo. ¡Julia de la patria, mía! Tío grande de mi vida, llanto grande. Tú eres el más grande de todos nuestros llantos. Si no fuera más grande el llanto que de mí se sale por los ojos del alma para mis clavos. Vamos, Lulia. Grande de la patria, tío grande de mi vida, llanto grande. Tú eres el más grande de todos nuestros llantos. Si no fuera más grande el llanto que de mí se sale por los ojos del alma para mis clavos. Tú eres el más grande de todos nuestros llantos. Tú eres el más grande de todos nuestros llantos. Con un testubio grande le doy, podrás darme la sonrisa para recosar en el lecho del cielo y en el lecho amoroso de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!